¿Qué será, será, lo que me has dado? Que ahora a ti todo me sabe, que con todas te comparo ¿Qué será, será, lo que me has dado? Que hasta el mínimo detalle, me remonta hasta el pasado ¿Qué será, lo que me has dado? Que no me sale olvidarte ¿Qué será, que aún sigo en trance, con los ojos como platos? Contigo siento, que me lleva la corriente Que dejo de ser mi dueño, que algo flota en el ambiente De ti conservo el placer de conocerte Dos señales en el cuello Y una noche para siempre ¿Qué será, será, lo que me has dado? Que aún perdura en mí, tu aroma Que ni me lavo las manos ¿Qué será, será, lo que me has dado? Tú que vuelas en escoba Tú que manejas los astros ¿Qué será, será, será Lo que me has dado Que se derrite en la boca ¿Qué será, será, lo que me has dado? Que se pinta todo en rosa Que me eleva hasta el cuadrado Contigo siento Contigo siento, que me lleva la corriente Que dejo de ser mi dueño Que algo flota en el ambiente De ti conservo, el placer de conocerte Dos señales en el cuello Una noche para siempre ¿Qué será, lo que me has dado? ¿Qué será, lo que me has dado? Contigo siento Que me lleva la corriente Que dijo de ser mi dueño Que algo flota en el ambiente El maestro Machado, José Taboada Genet, Si sucede, conviene Nuevo disco el 16 de septiembre En unos minutos, volvemos a encontrarnos